¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a V-Racing. En el vídeo anterior, gente... ¡Hey! Quiero girar la cámara. Ahí. En el vídeo anterior fuimos a los viñedos y nos enfrentamos al borrachín. Al borrachín de todo lo gente. ¿Tenemos flores? No, no tenemos flores. ¿Qué tengo en el inventario? Nada. Tengo la capa esa que no sé si guardarla de momento o qué. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a mirar que teníamos la joya nueva, ¿no? Esta. Merlot sangriento, lingotes de plata oscura y aleación de cobre. No podemos hacerla porque necesitamos el merlot. Y para el merlot necesitamos uvas. Así que lo que voy a hacer es ir a los viñedos, gente, que eran esto de aquí, ¿no? Sí. A esta zona de aquí. ¿Esto qué es? Pues toda avanzada, ¿vale? Vamos a ir al portal este y vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a ir a los viñedos. O... O por aquí. ¿Esto qué era? Nido de arpías. Vale. No, aquí no. Vamos a ir por aquí. El caso es que vamos a ir a los viñedos a ver si hay uvas ahí. Vámonos. Y ese va a ser nuestro objetivo de hoy, gente. Conseguir uvas. A ver si hay suerte. Que espero que siga. Eh... Para acá. Adiós. Vamos. Vale. Ya tenemos aquí. Uh. Luego tenemos aquí. Amigos. Fuera aquí. Fuera aquí. Fuera aquí. No. Fuera aquí. No. Yo ya tengo que llorar. Tengo que beber bile este, porque sino no tengo esa luz. Infusión de ferocidad. Sí. ¡Volta! ¡Uy! Bueno ¿Cómo andamos de vida? Este es un poquito más Creo que al final Corazón Están todos muertos Joder, cuánta gente hay aquí ¿Eso qué es? Infusión menor de resistencia Son las... Yo creo que tenemos que ir para allá, ¿no? A ver Todo rest... No, todo Todo para allá, sí Voy a matar a estos Ok, perfecto Mineral de azufre Piedra de la final Vale Y ahora hay que matar a estos, ¿no? Ahora sí, señor Ok, listo Seguimos Joder Pero bueno ¿Qué pasa aquí hoy? Eso se muere rápido, vale Perrito va a morir también Y esto es un poquito más lentos, pero... No, amigo, no No, amigo, no Ok, joder, venga, perfecto ¿Qué ha soltado aquí esto? Poneda de cobre Bueno Poneda de cobre tenemos Un montón Pero nos van a hacer falta A ver qué tengo en el inventario Esto fuera Esto fuera Esta infusión la vamos a dejar Porque se va a hacer de día Y bueno Algo más de resistencia solar No nos viene mal Estoy yendo bien, ¿verdad? Sí, todo el resto ¿Qué ha pasado aquí? Ese campamento habría que limpiarlo Pero bueno Primero vamos a lo que vamos Viñedos Ojo Tengo que venir por ahí ¿En serio? ¿Todo eso? Va a ser que no Vale, vale, vale Es que se junta mucha gente aquí Gracias ¿Esto qué es? El cote de cobre ¿En esta casa habrá uvas aquí? ¿Hola? No No hay aún más Vale, si es que No hace nada más que venir gente Y además un montón de gente 65, 33, 23, 17 Estos son de los que llegan hasta allí y se dan la vuelta, ¿verdad? Wow, esos 35, 31 y 10 Vale ¿Y esto qué es? Vale, vaya, help Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pacio y polvo de gema Este que está solo sí me puedo poner En serio Ahí no he entrado, que ya estuve ahí Aquí he pulsado para acceder ¿No? Oh, no Quiero, quiero probar esto Acceder aquí Ah, vale Entra para acá Entonces esto fuera Hay que buscar esos barrilitos, vale Bueno, barrilitos, esas cubas o lo que sea Aquí hay más viñetas Espero llevo, ¿eh? Es serio Gracias 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 No, 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 no Quidro Uvas sagradas, son sagradas las uvas, o sea que estás. ¿Qué tal? ¿Lobrites? ¿Son obrites? Rial de azucre, lumbato de hierro, hierro... Otro bichucho de esos bichos. Vale, gente, tenemos vino, ¿eh? Tenemos uvas, no vino. Tenemos uvas aquí, para Dios. Vale, esta casa he estado ya, ¿no? Venga, no te lo hagas. He estado, sí. Y en esta de aquí... ¡Ah, amigo! Mira, mira, mira. El sol, uff. Ve para acá. No, seré aquí. Vale. Vale. Vale, nos compensa llevarnos los... abrir estos... A ver, estos barriles aquí gigantes. Esto también nos compensa. ... Bueno, estos no son muy complicados, ¿eh? Y ahora. Pero son un rollo Papel, aceite Son un rollo Corre, 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 corre Con la sombra Tenemos uvas Me interesaría, gente Tener semillas de uvas Pero, ¿cómo las tenemos? Seguramente no se pueda, ¿verdad? Al ser uvas sagradas A ver, ahí hemos estado Aquí también Oh, yes 78 Vale, ¿a dónde voy? Aquí no Me llamo a estado Aquí he estado Sí, papel Ah, pues no Esto fuera, esto fuera, esto fuera Y esto va para mí Vale, tenemos Mira, tenemos moneda de plata, de cobre y de oro Horosol, genial Genial Luego el horosol valdrá para algo ¿O no? Yo creo que ya estaba en todo esto, ¿no? Sí, y aquí Nido de arpías Vale, aquí hay un boss Gente Pues toda la entrada Y luego la ciudad Vale Pues ya ¿Cuánto vino? Tengo uvas Dos, cuatro, seis, setecientos y pico de uvas Vale Pues nos vamos a ir Vale Vale, gente Pues nos vamos a ir a casita Con el trabajo bien hecho Bueno, bien hecho Amigos Matamos a estos Es que estos nos van a triturar Por el sol más que nada, ¿eh? No por otra cosa Bueno, gente Vámonos para casa 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 Ok, bueno gente Pues estamos en el castillito Vamos a ver qué podemos hacer con las uvas Me he parado a pescar un par de peces Nada, nada de que no Que me entretuviera mucho Nada, apenas un pelito A ver Merlot sangriento Vale, ahora tenemos uvas ¿Cuántas uvas pide? 60, eh, cuidado Luego vamos a sacar a este, yo creo ¿Eh? ¿Qué os parece? A ver, ¿quién tiene...? No, a este Se lo voy a sacar a este Vamos a quitarle las botellas Se las ponemos ¿Y esto qué hace? Tipo de sangre, producto Calidad de la sangre, 100 Una combinación de sangre y uvas agridulces ¿Extrae sangre de un prisionero a coste? Vale O sea, es lo mismo que por aquí Sí O sea, que es lo mismo esto y esto Entiendo yo La diferencia es Que le quita menos Menos miseria Entiendo yo ¿No? Le vamos a dar una truchita Para que le quite un poquito de De miseria Le voy a dar dos Dos ahí Y como eso no le va a quitar el hambre Le voy a dar Una ratita Ok Pues gente Tenemos Merlot Vale No sé si valdrá para algo O no Tendré que poner aquí un cofre A ver Voy a usar Esta celda Para dejar aquí El este Las uvas Vale Pues gente Tenemos uvas Hemos conseguido Uvitas Hemos conseguido Sacar un merlot La diferencia Yo la veo En Extraer de sangre Al prisionero Si tienes uvas Bien Si no las tienes Pues tampoco Creo que sea una cosa A no ser Que el bufo Que te dé luego De aquí Vale El bufo Que te dé Al tener la sangre Sea No sé Algo diferente Pero no creo Porque al final La sangre Es sangre de Sangre de bruto Sangre de bruto O sea Pues nada más Gente Voy a colocar Todo lo que tengo En el inventario Dejamos el vídeo Por aquí Y nos vemos En el siguiente Adiós Gracias por ver el vídeo